Aquí les muestro cómo descompuse la sala completa para poder comenzar la decoración de Spring. Saben que en Farmhouse no es mucho lo que varía, pero voy a hacer lo más posible por cambiar un poco la forma. E incluso moví algunos de los muebles a diferente posición para ver cómo luce. Espero lo disfruten. Gracias por ver el video. Aquí he dejado todo igual después de Christmas. Solo quité algunos elementos de Christmas que tenía y decoré. Aquí fui a un lugar donde encontré estos detallitos. Miren qué belleza, miren qué belleza. Yo estoy enamorada, tengo todo en par aquí. Miren qué lindo detalle para la mesa. Tengo esos búhos, son como brillantes, son preciosos. Miren qué belleza. Miren qué linda y qué delicado. Miren qué linda y qué delicada. Ahí tenemos los mismos detalles para la decoración de Farmhouse es muy cara. Entonces tuve que dejar los mismos detalles porque la idea no es gastar más, sino poder rehusar lo que tenemos. En medio de esa coronita, tengo un detallito que dice, bendice todo el que entre a esta casa. Amén, así sea, Señor. Miren qué lindo se ve ese rincón. Es un rinconcito romántico. Me encanta cuando decoro, hacer rincones, espacios, perdón, el peinado. Aquí tengo esta otra coronita que dice, you only leave once, but if you do it right, one is enough. Está bello ese detalle. Esa coronita yo la hice con algunos detalles que tenía. Ahora tengo aquí la otra mesa. Esas mesas las pinté yo. Y eran oscuras. Yo creo que lo había dicho antes, pero por si acaso. La pinté completa. Le hice detalles de envejecimiento. Dejé el tope marrón. Y aquí tengo otro tipo de búhos. ¿De dónde vino el amor por los búhos? No, yo no le tengo mucho amor a los búhos. Lo que pasa es que esos lucen bonitos. Y además yo tenía una cliente que quería mucho, que le encantaban los os. Y aquí yo los tengo. Aquí seguimos igual. Y esta mesa, no sé, esa pumpkin, esa auyama, la pumpkin la dejé ahí. Yo sé que ya pasó el tiempo de ellas, pero a mí me sigue gustando y me siento bien con ellas. Aquí tengo un pilo que dice, my kids have paws. So, lo dejé ahí también. Ahí tengo esos trous que machan con los muebles y se ve precioso. Dejé este detalle. Le saqué algunas cosas que indicaban que era de Christmas. Dejé ese detalle ahí porque me gusta. No tiene ningún color rojo que diga que es de Christmas. So, yo encuentro que luce muy bonito. Dejé, puse un reloj ahí. Y ahí está mi clásica lámpara, que yo amo. Aquí, en esta pared, en vez de poner velas en los cones, lo que puse fueron flores. Pero de lo farm, ¿sí? De lo farmhouse style. Ahí agregué ese espejo. Todavía no le he puesto color, ni creo que vaya a ponerle. Me encanta, como dice en la pared, never stop dreaming. Nunca pares de soñar. Nunca, absolutamente nunca. Así se ve ese espacio. Allá, perdonen, pero son los coats. Pero eso siempre tiene que estar por el tiempo de frío. Y así es como luce ese espacio. Yéndonos a otro ángulo. Les enseño que continúo con el throw gris que está ahí en el mueble. Ese lo hice yo. Creo que se lo he dicho al cansancio. Pero me siento orgullosa de yo poder hacer también mis decoraciones. Esos, esos filos yo los hice también. Yo los tejí en un tiempo que tenía mucho estrés y me relajó bastante. Yo siempre por eso digo que muchas cosas, nosotros podemos hacer manualidades y eso nos relaja bastante. Esos, esos filos redondos yo los vivo. Ese throw ahí tirado, nunca he tenido gracia para tirarlo. Pero creo que luce muy bonito. En la mesa del centro de los muebles, deje ese detalle blanco en el medio. Luce de Christmas, pero no es de Christmas. Recuerden que para acá neva. Para acá en Massachusetts. So, mientras esté nevando, mientras... No quiero mover mucho esto. Mientras esté nevando, nosotros podemos mantener los accesorios como con escarcha, con detalles escarchados, en combinación, como lo que esté pasando en el weather. So, esta es la mesa. A ver cómo le aíslo un poco. Creo que ahí tiene una vista total. Es un poco incómodo. Pero ahí está. Mi orquídea ya está echando otra vez flores. Ella echa flores y dura como tres meses con la flor. Por no exagerar, pues yo creo que dura más. En fin. Ya este fue el resumen de mi sala después de Christmas. Estoy feliz, feliz, feliz con el resultado final. Me encanta. Mi sala se ve preciosa. Yo vivo esto. La decoración es mi vida. Aunque no uso detalles estrambólicos porque no es mi estilo. Soy persona muy sencilla. Me gustan las cosas. Lo único que me gustan son las cosas buenas, pero no escandalosas. También, si puedo, donde quiera que yo encuentre detalles que me gustan, los uso. Así que, nada. Esta es la vista final de mi casa. De cómo se ve. Y qué belleza. Déjame ver si yo logro poner un poco más de claridad. No creo que sea suficiente, pero así se ve.